Yo, K-Ker, los diáconos, top Ha llegado la hora, oh, vamos a poner dembow Solo levanten sus manos, porque a lavarlo vamos No deja que se sienta, que se sienta, que se sienta tu presencia Esto es un trito party, que no acaba, hasta que amanezca Solo deja que se sienta, que se sienta, que se sienta tu presencia Esto es un trito party, que no acaba, hasta que amanezca Sube el volumen y no dejes que esto pare, esto está activado, no fuimos de trito par Este es el momento para que empieces a danzar y al ritmo del reggaeton a Jesucristo alabar Un party en la iglesia y no en la discreta Vamos a alabar a Dios y a sentirte a su presencia Solo deja que te toque y que nada te despega Así que empieza a alabar lo que se prenda, prenda Solo deja que se sienta, que se sienta, que se sienta tu presencia Esto es un frito party, que no acaba, hasta que amanezca Solo deja que se sienta, que se sienta, que se sienta tu presencia Esto es un frito party, que no acaba, hasta que amanezca Va llegando la hora, no dejes que esto pare, no No pares que se está sintiendo, su presencia está fluyendo Va llegando la hora, no dejes que esto pare, no No pares que se está sintiendo, su presencia está fluyendo Tengo agua viva, que te limpia y te motiva Solo déjate llevar y deja tus manos arriba No dejes que se apague, sigue, sigue y no pares Que se está sintiendo, su presencia está fluyendo Y te sigue, bye Ha llegado la hora, oh Vamos a ponerte en dos Solo levanten sus manos Porque alabarlo vamos Solo deja que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta en su presencia Esto es un frito party, que no acaba, hasta que amanezca Solo deja que se sienta, que se sienta, que se sienta en su presencia Esto es un frito party, que no acaba, hasta que amanezca Los Diáconos 2 El activado del álbum Coming soon El activado del canal